¿Qué onda giles? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video Esta vez Minecraft, otra vez Will Battle Se ve que le gusta bastante por lo que lo estoy subiendo Y nada, vamos a jugar Ya tuve una partidita de entrada en calor Que salió bastante mal, la verdad Tuve que hacer un sofá, me salió tan mal Que salí ante último Eh, qué buen Qué buen, me gusta esto, es muy lindo Bueno, como les decía, vamos a jugar Vamos a ver qué sale ¡Animales! ¡Sí! ¡Al fin hermano! Bueno, vamos a poner un poco de espasto Vamos a hacer un perrito Por eso vamos a requerir de lana Gull, en inglés Eh, vamos a hacer qué más Vamos a hacer un pato Sí, un pato ¿Qué más podemos hacer? Eh, podemos hacer un caballo Eh, un gatito Sí Y... ¿Qué más? ¿Un mono? Un mono, ya tengo eso Y no sé, bueno, por el momento vamos con esto nomás Eh, a construir Bueno, vamos a empezar con el perrito Lo vamos a hacer bien Lo vamos a hacer paradito Eh, la... Esa paradito, como sentadito ¿Viste? Cuando los perros se sientan Sé que son más tiernos Eh, va a ser un poquito gordito Panchoncito Porque es mi perrito Exactamente, voy a hacer a mi perro Tengo un ovejero alemán Eh... Ella También tengo otros tres perritos Que bueno Andan por ahí Eh... Ah, che, bastante Bastante bien, eh Pensé que iba No iba a quedar también Eh... Sí, la verdad Bastante Bastante La cara me queda un poco Larguita Eh... A ver, bueno Pero ustedes saben que los perros son Medio así Eh... Así va Así va Bueno, les recomiendo Que vayan a ver la serie De Walking Dead Que estamos subiendo al canal La verdad es que está teniendo Más apoyo del que yo pensaba Eh... Con lo que me refiero Está teniendo entre 10 y 20 visitas Que por ser lo que es mi canal No... A ver, así mirando para arriba Es re lindo Eh... Es bastante Y... Bueno Eso es todo No Bueno, eh... No, me parece que el negro quedó bien Eh... Bueno El perrito me consumió bastante tiempo Eh... Ahí está, ahí está Ahí va el perrito Y... Por si acaso Uno más Y... Le ponemos las uñas Me tomó bastante tiempo Ahora vamos a hacer el pato El pato El pato El patito El patito El patito Ah, tiene las patas así como amarillas ¿No? Sí, sí Son medio así Los patos Eh... Nunca hice un pato en mi vida Ténganlo en cuenta Como decía La serie de Walking Dead Eh... Pueden pasarse Eh... Estoy subiendo Bastante seguido de videos Conociéndome a mí Viste En la medida de lo posible Y... Nada Eh... Si no le gustan las decisiones que tomo Porque es un juego de decisiones Y es una historia tremenda Eh... Se pueden ir a la mierda Porque Yo estoy pagando el juego Así que Bueno Vamos a tomar las decisiones que yo quiera Dale Pero No, mentira Pásanse que está buena Así que Vamos a seguir con el pato Donald ¿Por qué no? Queda más bien eso No, no, no Queda bien No queda... Tiene papá El pato Ah... También lo mismo Tampoco voy a cambiar No voy a perder tiempo Y me el pico Y tienen como No Es algo así Parece más a una china Eh... Eh... Los brazos Los brazos Los brazos Pobre Pobre ganso 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 La verdad Que queda bien Eh... Bueno Vamos a seguir Con un Con un Caballo Estas son las patas Para los que no las captaron Eh... También de marrón Si... No Va a ser un Caballo Blanco Un corcel Bien fachero Con unas manchitas negras tipo Dálmata, el perro ¿Quién habrá visto la peli Dálmata? Yo creo que todos, una peli bastante famosa Cuando éramos chiquitos Discúlpeme gente extranjera de Latinoamérica Si hablo muy rápido, pero soy argentino Y me siguen gente de Argentina, así que perdón Porque la verdad es que Estuve viendo mis estadísticas de video Y me sigue gente de Colombia No sé qué onda Saludos si hay algún colombiano Un saludo Vamos Colombia Menos en el fútbol, todo bien Contra nosotros No se metan con el fútbol colombiano No sean los lindos Aguante Colombia Los mismos ojos Este caballo parece más un pony Que un caballo Los caballos tienen las orejas No, parece un conejo Podría haber hecho un conejo ¿Quién te dice que no hago el conejo? Cochila ¿Cómo son las cosas del caballo, boludo? Bueno, la verdad que no No me está viniendo a la mente Cómo es la cosa del caballo Pero Pero esto está bien Pero voy a hacer un conejito Eso Un conejo Acá Conejito El chico El chico chiquito Ay, qué chiquito El conejo Ay, va a ser chiquitito Sí, miralo Qué bonito Yo siempre quise un conejo de chiquito Y no me lo compraron Porque se morían en poco tiempo Pero bueno Acá está Acá está mi logo Dejalo Ustedes saben que nosotros somos unos youtubers Que suben juegos baratos Y Que no están de moda Porque Es nuestra moda Subir videos que no están de moda Es la nueva moda La puta madre Eh, perdón Tengo un mouse inalámbrico Y la verdad Ay, la colita Ay, 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 ay La colita Ay, bueno Vamos a poner un poco de Ay, cómo se escriben Eh, sí Así es Un poco de fauna Porque si no queda muy Viste Eh La cola al perro No le hice la cola Ah, está Ya se la voy a hacer muchacho Eh Tranquilo No, no se No se alteran Eh Ah, podría ser un laguito No, no sé No, no me da el tiempo No me da el tiempo No me da el tiempo Prefiero hacer la cola al perro Eh Bueno, che Si me pongo ahí A Un poquito de Así de decoración ¿Cómo que no puedo? Bueno, igual no queda tan mal Ah, hice tres blancos Bueno, no pasa nada No queda tan mal Eh Oh, un león Pensé que era Che, bueno Los ojos Un poco decepcionantes No, un ok Ok, un ok Un ok Se lo merece Se lo merece Presiento que van a venir Peores construcciones No lo refería por esto Pero Mirá Un patito Un caballo Oh, un conejo Amigo Un perro Eso Amigos Intenté hacer Eh Que huevo Cuando vea un coyote Deforme Vótenle bien Así se lo hacen Eh Sos horrible Sos horrible Hasta Titán Tiene más fachas Que vos Sos horrible ¿Qué hiciste? Acá Oh, sí Nena Qué lindo Venir a jugar A Will Battle Y dibujar Una enorme Eh Un enorme Miembro Qué gracioso Eh Los ojos Compañero Los ojos El piso Esto lo puso él Creo que era así El piso Bueno Ni piso Qué cola Es Qué cola Papito No sé qué animal es Tampoco quiero saber Pero bueno Eh Les voy a dejar Mis listas de reproducciones Al final del video Por si quieren pasarse Y ver Eh Bromas telefónicas Videos random Eh Ladrones Parkour Más minecraft Todo lo que Me olvidé de votar Eh Todo lo que ustedes quieran En el canal Ya estamos llegando Los 100 videos Eh Que ya tendríamos que haber llegado Pero en su momento Eliminé mis primeros 20 videos Por Razones que No vienen a comentarse En este momento Pero bueno Eh No van a volver nunca Era una serie Shadow Fight Que Tengo algunos videos Shadow Fight Pero No tantos como antes Y videos de Free Fire Y hasta algo Che Este hizo el pato posta Hasta le puso el alfombrito Para que quede bien Pero A la mierda ¿Cómo podés hacer Esto en 5 minutos? O no sé cuánto tiempo nos dan ¿Cómo? Una polla Siu Cristiano Ronaldo Si llegaste a esta parte del video Comenta abajo ¿Quién te parece que es mejor? ¿Messi O Ronaldo? No importa si sos argentino Vamos a ver ¿Qué piensa la gente? ¡Ah! ¡Ya terminó! ¿Cómo que salí cuarta? Amigo ¿Cómo que salí cuarta? Si te dices No pasó nada No pasó nada No pasó nada No pasó nada Se aprende Se aprende De la derrota Pero A ver ¿Cómo era? Ah F5 Acá está Hace rato Bueno eso fue todo Espero que les haya gustado La verdad es que me parece Que vamos a tener que cambiar de server Porque No No solo No Esta construcción tampoco era digna De un primer Bueno podría haber sido Pero Este server Como que no No votan muy bien Será porque es un server Trucho Barato Para gente que no Paga el Minecraft Premium Como nosotros Joy Titan Así que Bueno la próxima Seguramente Juguemos en otro server Porque ya estoy medio podrido Este Y Eso fue todo Ya saben Pueden pasarse por el canal Disfrutar del contenido Y nos vemos en la próxima Adiós